muy buenas etapa 2 el draft y el top coast coast y la segunda etapa por Pirineo francés hoy nos tocan 92 kilómetros con 2.800 dos tramos cronos uno de ellos tiene una hostia y el sitio como veis bueno vamos a continuar gracias muchachos y este son los que las peores caras van a ver durante todo el puto día joder que duro es haciendo bici 22 kilómetros con lucho de niña y patea un resultado rápido rápido mira estamos grabando esto y allí al fondo el que quiera que lo amplíe por esa zona tenemos que pasar vale por allí pues hay un tío saque yo pavado lo están allí recogiendo que hay 4 o 5 pero no hay ningún árbol ni nada pero si que va a hacer los putas ah 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 ¿Puedes ver la oscila? ¿Y te tenéis un pequeño bate? No te echas de la mitad que llevamos. No, te lo he hecho. Me voy a rotinar. Llegamos al segundo avituallamiento, con más hambre que un perrino chiquiñino, porque el primero estaba puesto en mitad del tramo crono, y como este año nos estamos calentando, ¡hala! ¡A comer! Son las 3 de la tarde, he llegado al avituallamiento a las 1 y cuarto, me acabo de tomar un café, me la han tenido que invitar a apagar el móvil, y vamos a por el segundo tramo, son unos 17 kilómetros, y ahí. Puntita, puntita, hasta atrás, y se acabó, o sea, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subidón, y para abajo, y con eso, como hay que decir, casi casi que se termina, ¿vale? Tramo 2, crono terminado, este me ha venido algo mejor, subidas más cortas, y más bajadas, podemos apretar un poquito, para tirar de lo que nos gusta, ¿vale? Ya el avituallamiento, y se acabó por hoy, la etapa no, nos quedan veintitantos kilómetros, ¡oh mamá! Vamos con un senderito, hasta de aquí a gustito, y llega Rubén, ¡Rubén, qué te ha pasado? El tobillo, ¿el qué? Ha caído de lado, ¿no? Si es que eres muy modorro, así es la procesión que has montado. ¡Muy buenas! Y la luz concluida, han sido 21 kilómetros, con 2.600 metros de nivel, y ya empieza a parecerse un poco a la etapa del espacio de la lluvia anterior. No tiene que subir hasta el pecho de la lluvia tan grande, pero nos han puesto un par de sorpresas. Una, al final de nuestro tramo, crono oscuro, que ha habido que patear, ya se veía muy raro, que no llegaban con 100 ms. Y la segunda, donde se ha caído el yo, es ahí, el pecho de la lluvia, no, no, la batía, así, no, 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 no. Para que, a los que ya dejan, traían zapatillas nuevas para las tremas. Y luego, pues, nada, bajadas divertidas, a partir de ahí empezamos a engando la bajadas divertidas, terminando con una, con un clobo. ¡Gracias! ¡Tenemos aquí el patio! Así que, muy muy chulo Mira, ese quiere crecer Venga le he estirado ¡Jajajaja! Pues igual, la subida, subí de la primera y me ha encantado y el patio va ahí y sobraba... El patio sobraba porque hay algunas pistas increíbles Bueno, queda pendiente del padeo como que a... Si entramos en la puerta, pues el padeo... Chao.